Belén, o gustaba o no gustaba, pero nadie la odiaba. Pero ahora la mayoría de las voces la ponen a caldo. ¿Por qué? Porque ha saturado. ¡Hola! Porque han visto que es una mujer que, natural, nada de nada, que repite argumentos en la orgía del analfabetismo de los padres. ¿Esa era la novia? Bueno, ahora vendré a otro novia que sea la buena. Un cañafado. Ego pa' cama. José, se hace que es muy difícil pa' ti. Que elevas moito tempo. Pero así no puedes seguir. No puedes estar así todo el día. ¿Qué fago? Pues no lo sé. Sae, móvete, fai deporte. Tía, antes eras un home de acción. E son un home de acción. Pues entón, fai algo. Participa en alguna iniciativa, en algún movimiento. Como los hippies. Estamos viviendo un momento histórico muy importante. Aproveita. El aroma de limón puede prevenir el cáncer. Y luego le extraeré... Esto también huele a limón, que son esencias. Veremos si también puede prevenir el cáncer. Oler... Bueno, menos podrías ver tertulias políticas. Enteraste de lo que pasa. Líquido de limón, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un aceite esencial, ¿no? Un aceite esencial de limón. Y es el mismo efecto anticancerígena. Bueno, yo voy a decir que esta señora... ¿Cómo se llama? Marina Gieli, consejera de Sanidad, socialista catalana. Esta señora es una guarra. Una puerca. Y está fabricando de generados. Bueno, yo voy a intentar ser objetivo, ¿no? Yo he visto a Rajoy que se ha guardado un bloque de lo que es... Porque... ...acción que tiene... ¿Por qué es que después de darme este dato... Después de darme este dato, yo bebo mucho más lleno a mi casa esta noche. Es que es de política, esas me casas... Tic-tac, Rajoy. Tic-tac. Hombre, qué novedades, ¿no? Cambié ahora un momento. Si lo quieres ver ti... Ven, ven. Por fin vos podés cearnos, ¿no? Proyecto colectivo. Nosotros vamos pim-pam-propuesta. Pim-pam-propuesta. Otros se quedan parados. Tic-tac esperando. Tic-tac esperando. Pim-pam-propuesta. Vou facer unha conta de Twitter. Pim-pam-propuesta. 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 A ver, asitador das redes. Asina aquí. É para recuperación do carril bus. Non, asino. José, un tema importante. Pero hai temas máis importantes por os que non te vexeu movilizarte. Como a qué? Venezuela, por exemplo. Pero que te da que ver Venezuela co carril bus. Xa, xa, xa. Yo creo que te has puesto gorda e yo os te imagino que me... Ola. 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 Que tal o día? Ven, te traía ahora a Lorecha. Paramos de quedar os catro para cear este Benres. Porque o Benres é a tertulia especial da 13TV. Bueno, pues entón falo con él, le quedamos o sábado por la noite. Non, 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 o sábado non. O sábado a tertulia das esta noite. Esta xente non poderá quedar un lunes, xa. A ver, José, eu tamén vivo nesta casa, non? Terei direito a ver unha peli de vez en cando. Non todas esas putas tertulias todo puto día. Unha peli española, nin de coña. Pa que paguen os impostos en Miami, no? Yo no tengo partido. Recibimos a don Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, exembajador de España en el Vaticano. José, temos que falar. Fala. José Luis, isto non pode seguir así. O que non pode seguir así? É que non te das conta. Estás obsesionado con as tertulias. Estás ainda peor que cos programas de corazón. Tens que sair de aquí. Fai deporte. Busca unha afición. Estudia un idioma. Busca traballo dunha puta vez. Non sei, sae ainda que ses a tomar ao aire, carallo. Tens toda a vida por diante. O que non podes estar así, alienado con estos fantoches. Ben, pode ser que teñas razón nalguna cousa. Pero ti daste de conta que en todo teu discurso non fixeches ni una soa mención o terrorismo. Pero, ¿qué dís? Exixo que condenes o terrorismo aquí e agora. É moi fácil. Mira esa cámara. E repite. Eu, Marisa Barallobre, condeno enérxica e categóricamente calquera actividade de terror... ¡Adiós! 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 Bienvenidos a una nueva entrega del Manual del Perfeito Tertuliano, capítulo 3, el exabrupto. Ya dominamos los recursos básicos, como son la insidia, la falacia, la descalificación o la impostura. Dominar o exabrupto ampliará a nosa paleta de cores no intre de nos posicionar nunha tertulia. O exabrupto ten de vir acompañado dunha sexualidade exagerada, mesmo túzara que anticipe e realce a oratoria. A seguir veremos algún exabruptos empregados a cotillo. Exabrupto enxebre a parque de mundo. Manda moito carallo na Habana. Exabrupto perifrástico. Vostede é o que ven sendo un miserado.